Bueno, vamos con un vídeo para explicarte que aquí sucede algo prácticamente paranormal, ¿no? Una paranoia que nos flipa. Bueno, vamos aquí a un programa que me he bajado, el PSPKTool, del copyright 2021 de STPN17. Este es un programa nuevo que han creado los programadores y aquí estoy viviendo el P2017 de Konami y aquí están todas las fases de Konami. Ordenado por nombre y ID, nombre y ID player, nombre y ID player. Vale, aquí están todas las fases de Konami del P2017. Un total de 1.671, lo estáis viendo aquí, ¿no? 1.671, que son las fases, el total de fases que creó Konami en 2017. Porque mi idea es extraer los CPK a carpeta, coger los archivos que vienen dentro de carpeta y programarlo para ajustarlo al 2014, ¿no? Que mira, que como veis aquí, esta es una fase, esta es la fase de Carlos Vaca del 2017 en 2014, ¿no? Entonces estoy ajustando aquí todas estas fases. Entonces, bueno, aquí sucede algo prácticamente un poco, un poco que me vuelve loco. Porque sí, todo muy bien, y aquí por qué me pone Files y Tracks, que hay muchos que ponen Files y Tracks. Mira, mira todos los que ponen Files. Files significa que ha fallado, un error. Estos CPK están corruptos o bloqueados o algo le pasa, porque error significa que no, que este CPK no lo ha... No veis que Ibrahimovic está en verde, en verde significa que sí, que la has traído. Arturé también la has traído, que está verde, Aljeva también, que está verde, Aljongubuinkín este también está verde, el Cerroberto está verde. La mayoría los trae bien, pero ¿por qué, tío? El Kusmanovic no, el Kusmanovic me ha dado horror, el Yunusovic me ha dado horror, el Yunusovic te ha dado horror, todo sí ha dado horror. No veis, mira todos los verdes que hay, que la has traído bien, que están aquí en todas estas carpetas que la has traído. pero lo mira mira la cantidad de fases que ha traído bien no ha tenido ningún problema de pasarlo de cpk carpeta para coger los archivos pero pues mira ya este ha de error otro error cómo me va a dar rol este tío si esto tengo yo en 2014 y a mí no me da error ningún error y porque en el 2017 de error y toda esta gente porque nos dan error entonces todo esto que está en verde porque nos dan error qué paranoia tío o están corruptos o algo le pasan a esos archivos que no hay archivo aquí que no que no me cuadra a mí porque mira 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 la cantidad de verde que hay que se han extraído bien pero es que alguno mira rojo otro rojo hay alguno por ahí que mira dos rojos aquí los rojos significa que nada ha dado error el joven típico venga ya hombre esto que esto es increíble joven típico en el 2014 lo tengo yo como agarrado aquí o aquí hay archivo que no que no están funcionando bien